En esta ocasión les saluda el profesor Adán, ya que tal vez ha estado sentado en un cierto y como se llama lo que es momento, ya que he tenido algunas dificultades, pero el día ya ustedes tal vez conocen algunos, ¿no? En esta ocasión yo soy profesor del área de ciencia y tecnología. Como ustedes ven, nosotros hemos seguido lo que es la secuencia de nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos lo que es la unidad 1, 2 y 3 y la 4 que ahorita lo estábamos aplicando. Las 6 no vayan a pensar que ya lo tengo, sino que está en proceso, colegas. Ahora, ¿cuál es el tema acá? En la 2, colega, tener en cuenta que acá todavía falta lo que es completar lo que es las actividades y de hecho eso también se va a aplicar, se va a desarrollar. También este de acá es como para poder trabajar en Fensit, ¿sí? Los que tal vez no conocen todavía. Nosotros estamos aplicando lo que es actividades para poder desarrollar con nuestros estudiantes sobre Fensit. Por ejemplo, acá tengo lo que es una actividad, por ejemplo, miren, este, por ejemplo, dice, introducción a la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, miren, ahí está toda la secuencia de cómo nosotros podríamos dar lo que es una introducción sobre lo que es la Feria Nacional de Ciencias, ¿sí? Mil disculpas a todos los colegas que tal vez han adquirido este material y todavía falta, ¿cómo se llama? Aplicarlo, falta todavía lo que es las actividades. Por ende, de ello, no se preocupen también si va a estar organizando todo ello, ¿no? Ya que todavía se ha extendido lo que es la secuencia de la, ¿cómo se llama? De la Feria Nacional de Ciencias. A partir de ello, pues, la unidad 3 sí está completa, 100%. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es una actividad también de cómo nosotros lo trabajamos. Y mis actividades son bien conocidas, colegas, ¿sí? Son bien aplicativas, bien organizadas, ¿no? Y para ello también, para que ustedes sean más conscientes y ver lo que es, digamos, si es del profesor Adán o no es, claro que sí, acá están los autores. Acá no pueden considerar que así pongan lo que es otro, automáticamente va a salir mi nombre. Siempre y cuando lo que es, hay otra técnica, colegas, que puedan poner lo que es el nombre y lo pueden hacer, sí, pueden decir, ah, este es mío. No, pero no es correcto. Ustedes ya conocen lo que es mi trabajo, colegas, ¿sí? Por ende, de ello también, ahora sí les presento lo que es la unidad 4, ¿no? La unidad 4, colegas, nosotros estamos aplicando lo que es, digamos, las sesiones. Las sesiones, yo voy a ir, Luquías, por ejemplo, Luquías, perdón, las actividades, vamos. Acá, por ejemplo, tengo dos actividades, ¿no? Y de hecho, se va a hacer, Luquías, dos actividades en todas, ¿no? ¿Motivo por qué, colegas? Uno, porque a veces hay colegas que también, disculpen que yo indique y que no voy a generar, no voy a decir a todos, ¿no? Solamente voy a decir a aquellos profesores que en verdad lo adquieren mi material sabiendo que yo con tanto esfuerzo lo realizo y ellos, pues, campantes van y lo revenden, que es el material educativo del profesor Adán León, ¿no? Por ello, colegas, es uno que a veces yo me limito, cuando se llama, de realizarlo al 100%, porque solamente es un área y a partir de eso también me trato, cuando se llama, de trasnochar y hacerlo lo mejor posible para que ustedes puedan tener lo que es este material mínimo, ¿sí? Entonces, es la ocasión que yo estoy haciendo dos ahorita, pero sí tienen Luquías, por ejemplo, las sesiones 10, o sea, en todos los grados. Lo único que es quinto que tiene dos también, ¿ya? Pero después también se va a estar complementando, por lo menos hasta el día martes va a estar 100% ya saneado, o sea, actividades, todo, ya, va a estar todo saneado. Miren, así también, por ejemplo, el trabajo, Luquías, en las sesiones, miren, colegas, miren, esta es una parte de las sesiones que yo lo estoy trabajando. Incluso también, por ejemplo, acá, miren, en cualquier sesión yo puedo ir, colegas, porque yo sé cómo lo trabajo, miren, ahí está, ¿ven? Por ejemplo, acá hay una secuencia de experimentación. En mi actividad también tiene que ver los pasos, cómo hacer lo que es esta experimentación, colegas. Y por ahí diré yo también el video, pues, ¿no? El video es el más contundente en donde yo voy a hacer lo que es mi experimentación con mis estudiantes, ¿no? Entonces, dentro de ello, colegas, acá está de cuarto, miren, colegas, acá está de cuarto, miren, acá está. Cualquier sesión, no hay ningún problema, colegas, miren, ahí está, miren, ¿ven? Esto es lo que se llama un trabajo que yo ya lo he realizado y está 100% lo que es, digamos, las sesiones. Pero las actividades, como estaba indicando, colegas, esto no es solamente, es como un ejemplo, faltan todavía, ¿no? Los PPTs están 100%, Luquías, los videos están 100%, miren, como ustedes observan, Luquías, digamos, los instrumentos de evaluación, 100%, ¿no? Excepto Luquías, Quinto. Quinto no lo está, ¿por qué? Porque todavía me falta, pero de todas maneras lo voy a hacer. Recuerden que todavía estamos Luquías en actividades con las ferias y por esa razón estoy teniendo esas dificultades. Pero los videos sí están 100%, colegas, miren, como ustedes observan, ¿no? Los PPTs también están 100%, o sea, ¿qué quiere decir? Casi, digamos, el 90, el 80% ya está finalizando, ¿no? El día martes ya estaría 100% terminado, Luquías, la unidad 4, colegas, ¿sí? Si ustedes lo requieren, colegas, pídanme información, con gusto yo les puedo dar incluso la unidad 2, que es uno de los mejores, que yo he tratado, que se llama, de insertar dentro de la programación, ¿no? De educación básica regular, sobre todo Luquías para la Feria Nacional de Ciencias. Incluso se da lo que es ejemplos, miren, de cuadernos de campo, de informe, e incluso también de las dos áreas, ¿no? De indagación científica y experimental, como también lo que es de indagación, perdón, de alternativa de solución tecnológica, ¿no? Entonces, para ello, colega, es así, en donde nosotros estamos trabajando, si usted lo requiere, no dude de indicarnos o llamarnos, y con gusto se va a atender en esta ocasión, ¿sí? Hasta luego.